Hola, yo soy Miguel de Cervantes y os voy a contar mi viaje por Brasil para ser más concreta por el río del Janeiro. Primer día, me fui a la playa de Leblon, que es más conocida como Playa Ipanema. Esta playa tiene las mejores puestas del sol de Brasil. Estuve un rato bañándome y después me fui al mirador pirante de Leblon. Cuando salía de ahí, un grupo turístico se aceptó y me explicaron que yo soy Miguel de Cervantes y que escribí Don Quijote de la Mancha, que es el libro más leído y traducido después de la Biblia. Segundo día, hoy me desperté con nada de deporte. Como no puede faltar en mi viaje a Brasil, me fui al estadio de Maracaná. Es uno de los estadios más míticos de la historia del deporte y es uno de los lugares más importantes de yo dejarme ir. De camino al estadio pasé por una plaza en la que había carteles con cinco escritores famosos. Me ilusioné mucho porque entre uno de ellos estaba yo. Por ejemplo, explicaba un poquito sobre mí. Por ejemplo, que nací en Alcalá de Henares el 29 de septiembre de 1547 y nombraron algunos de mis libros, como Don Quijote de la Mancha, La Balatera, escrita en el año 1585, y Recorrete y Cortadillo, escrito en el año 1631. El estadio era súper bonito y muy amplio. Tercer día, hoy, debido a los buenos comentarios que he recibido de él, me dio al Museo de Arte Contemporario de Niterói. El Museo de Arte está diseñado por Oscar Neymar. Está situado en un pequeño risco en la Bahía de Guanamara. Lo construyó a los 100 años de edad y lo ayudó el ingeniero sensual Bruno Contadillo. Cuarto día. Se puede decir que iba a ser mi último día, ya que mañana me voy a las dos y media. Hoy me fui a ver el monumento del Cristo Redentor. Esta estatua se encuentra a 709 metros sobre el nivel del mar. El Cristo Redentor controla la ciudad del Dío de Janeiro desde lo alto del monte Corvado. La estatua tiene 30 metros de alto y recibe con los brazos abiertos a los miles de turistas que suben a la colina para disfrutar de un ángulo de 360 de la ciudad del Dío de Janeiro. Quinto día. Hoy me desperté muy pronto para hacer las maletas e irme al aeropuerto. El hotel Dío de Janeiro me ha preocupado con el servicio. Volveré. Ahora voy a explicar un poco las fotos que saqué. Esta es la portada de mi libro más famoso, El Hijo de la Mancha. Este es el mirador de la playa Ipanema, junto a la playa Ipanema. El estadio, el fútbol de día, el estadio de noche. La portada de mi libro Riconete y Cortadillo. La plaza en la que estaba la información sobre mí. La balatea. Este es el Museo de Arte Contemporáneo, que tiene en forma de seta, chatada y por abajo en plano. Aquí tenemos al Cristo Redentor con la ciudad abajo. Y de aquí tenemos los cenágenes del hotel que dejaron. Esta es la bandera de Brasil y este soy yo, Miguel Néstor Rodríguez.